Música Por la mañana yo dije mi alabazo A Dios que han sido es mi única esperanza Por la mañana ya lo enfoca con el alma Y le suplica que bebe su dulce carne Él los escucha pues nos amo tanto Y nos alivia de cualquier quebrado Hasta su mano poderosa y fuerte Para librarte la misma muerte Cuando la noche se aproxima temerosa Con el hermio oración mi alma se goza Siendo su fascina gota una dulce crack Por temeros ansiados grisos más También aleman y cantar al cielo Cuando la tierra baja negra de él El sol se oculta pero queda en Cristo Para que mis ojos se engañen suena bien Música Te recomiendo mi vida maestra Ayúdame a seguir Para seguir testificando tu palabra el Señor Música Música Pon a las manos sobre mi sexto y enferma Así es de manos a cien Me fortaleza de aliente con el sueño Música Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Música Música A despertar por la mañana cien Música Que Dios invale a mi alifes a mi Música Veo Jesús, mi Redentor, amado Música Por mi pecado una cruz clavado Música Veo la sangre de su suano que ha flotado Música Veo la sangre de su suano que ha flotado Veo la sangre de su suano que ha flotado Música Una corona con gaspina en su frente Música La multitud es carcita, alto e insolente Música Pero que dices cuando el cielo sube Música Música Está en el cielo me preparo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina